Rápidamente, les voy a invitar hermanos a que vayamos a Mateo 24, 29. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mateo 24, 29, la palabra. Amén. Que lea en nombre del Padre y del Hijo de su Santo Espíritu. Dice así, dice, inmediatamente, inmediatamente, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su rostrador y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Dios, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus. Gloria al Señor. Aleluya. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, dice. Gloria al Señor. Hasta ahí lo dejamos y oramos. Gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo. Te doy las gracias nuevamente, Padre. Señor, primeramente, Señor, por el privilegio, Señor, de estar en este lugar nuevamente, Señor, por la confianza que mi hermano ha tenido nuevamente. Primeramente, Dios también, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo. Me quito de este lugar y que seas tú, Señor, poniéndose esa zona en la palabra, Señor Jesús. Poniendo, Señor, toda palabra, Señor, y quitando toda palabra que nos sea agradable, Señor, en esta hora, Padre. Oh, Señor, me confieso, Señor, ante ti en esta hora, Padre Santo. Y que seas, Señor, solamente tu misericordia, Señor, moviéndose en esta hora, Padre Santo. Gracias por esta palabra, Señor, que en este día usted ha puesto, Señor, para traer a su pueblo, Señor Jesús. Oh, Señor, porque usted sabe, Señor, de la necesidad de su pueblo en esta hora, Padre Santo. Así usted ha dado esta palabra, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Tome su asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Leó nuevamente el 20 y dice, inmediatamente, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gloria a Dios. Aleluya. Y a nosotros, hermanos, muchos de nosotros conocemos esta palabra. Amén. Sí, amén. Le conocemos y cada uno de nosotros sabemos, como dice su santa palabra en esta hora, que dice de que el sol se oscurecerá. Amén. Muchos de nosotros ya sabemos. Amén. Aleluya. Como dice también que muchos vendrán terremotos y todo y lo estamos viviendo. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Como dice su palabra, creo que cada letra y cada tilde se está cumpliendo. Amén. 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 Cada tilde que dice en esta palabra, yo lo puedo ver que cada día se está cumpliendo conforme dice a la palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, dice el 30. Entonces aparecerán las señales del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder, dice. Amén. Luego dice el 31 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Gloria al Señor. Así es, hermano. Cuando el Señor venga por la iglesia, así van a ser reunidos. Amén. Amén. Dice que van a juntar a sus escogidos. Amén. Este, ¿quiénes, hermanos, vamos a ser los escogidos? Gloria al Señor. Amén. Dice que va a venir y va a escoger a sus escogidos. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, ese día, cuando el Señor venga, Él va a escoger al pueblo, a sus escogidos. Amén. ¿Quiénes serán los escogidos? No se ha preguntado usted, hermano, ¿quiénes serán sus escogidos? Pues yo sí le digo en esta tarde que dice su palabra, va a escoger a sus escogidos. Amén. Amén. ¿Quiénes? Nosotros, sus hijos. Amén. ¿Quiénes? Los que caminemos cada día rectamente como Él quiere. Amén. 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 Que cada día Él quiere que nosotros nos esforcemos. Amén. Por eso dice que va a venir a reunir y a recoger a sus escogidos. Amén. Los que cada día nosotros, hermanos, sigamos cumpliendo su palabra. Amén. Siguiendo las reglas como Él quiere. Amén. Sabemos que en estos tiempos es difícil. Pero miren cómo están las iglesias en este tiempo. Amén. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por cada uno de nosotros. Amén. Porque aquí la palabra dice que esto es individual. Amén. Amén. Usted no se deje caer porque el hermano no ha venido o porque usted mire la iglesia vacía. Amén. Que eso no le turbe su corazón. Amén. Porque en ese día Él va a venir por su pueblo. Amén. Pero acuérdense que cada uno de nosotros, usted y yo, vamos a entregar cuentas. Amén. Amén. Así de que nosotros no nos fijemos, no nos preocupemos porque miremos la iglesia vacía. Amén. No nos preocupemos porque también dice su palabra que muchos serán los llamados. Pero en ese tiempo van a ser pocos los escogidos. ¿Quiénes van a ser? Amén. ¿Por qué dice pocos los escogidos? Porque hoy en día, hermanos, no queremos esforzarnos a buscar de Dios. Amén. ¿Por qué dice que pocos van a ser los escogidos? ¿Quiénes van a ser los escogidos? Los que permanezcamos hasta el día que Él venga. Amén. Dios, amén. Los que permanezcamos y sigamos al pie de la letra. Sabemos que no es fácil. Todos cometemos errores. Amén. Pero estamos aquí para seguir adelante y cumplir lo que se dice aquí en la Biblia. Amén. Dios, amén. Gloria al Señor. Y luego continuamos leyendo. Gloria al Señor. El 31. ¿En qué nos quedamos? En el 32. Dice el 32. Mire, lea conmigo. Dice. De la higuera, dice. Aprender, aprender, dice. Gloria al Señor. Aprender de la higuera, dice. La parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Así es, hermanos. Sabemos de que dice que como la higuera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que dice que cuando toda su fruta se ha de caer. Amén. Así. Yo lo veo como esta parábola que está aquí, hermanos. Que Dios trata de explicarnos que así va a ser la venida. La venida de él. Amén. De repente. Así. De repente. Amén. 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 No sabemos cuándo. Amén. 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 Cielo y la tierra pasarán. Amén. 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 todo eso es pasajero pero si nosotros siempre perseveramos en el Señor y seguimos adelante amén, eso va a ser lo que nos va a ayudar para cuando Él venga, amén, porque todas estas cosas del mundo hermano, son pasajeras amén aquí dice bien su palabra, gloria a Dios a la lucha, gloria a Dios luego tengo el Lucas Lucas 12 Lucas 12 40 gloria al Señor gloria a Dios Lucas 12 40 amén gloria a Dios, Lucas 12 40 vosotros pues también están preparados, porque porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá, gloria a Dios, aleluya que tenemos que hacer nosotros, dice vosotros pues dice a la hora, o sea que significa, o sea que no sabemos, amén que significa que tenemos que estar nosotros velando, amén porque no sabemos la hora amén, aleluya que dice que vendrá como ladrón dice la verdad entonces como en la noche que significa eso hermanos cuando un ladrón va a robarte tu casa, cualquier cosa no te avisa, amén, aleluya no te va a avisar porque y que pasa si le avisara si el ladrón llega este a su casa verdad que usted se va a sentar en una maca va a velar y va a esperar amén, aleluya va a esperar a que el ladrón no llegue amén entonces pero aquí dice que él no va a avisar entonces que significa que nosotros necesitamos estar velando amén que significa velando orando perseverando en su palabra buscando cada día de su palabra amén no vamos a estar hermanos que vamos a venir una vez al mes o mañana voy y pasado no voy que significa que tenemos que estar siempre velando este siempre cada día buscando cada día amén para que ojalá cuando él venga nos hallase así amén gloria a Dios aleluya hoy en día hermanos hay muchas distorsiones afuera amén hay muchas pero que pasa por qué vuelvo y lo repito por qué estaba así en la iglesia por qué será simplemente porque a veces hermanos perdemos ese 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 deseo de buscar de Dios amén aleluya ha venido hermanos en nuestras vidas en nuestros corazones tal vez aunque estamos aquí pues no amén aleluya tal vez para ser esta palabra para los que no han venido yo no lo sé pero a veces hermanos no hay ese deseo amén no hay ese deseo pero pidamosle el señor que nos dé ese deseo de anhelar cada día amén gloria a Dios aleluya gloria al señor luego tengo Lucas 17 31 Lucas 17 31 dice gloria al señor aleluya Lucas 17 31 amén dice en aquel día en aquel día el que esté en la azotea y sus en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás amén aleluya mire lo que dice en el 32 este del 32 me encanta mire lo que dice lea conmigo el 32 acordaos dice de la mujer de lo cuántos de ustedes hermanos se acuerdan de 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 la de la historia de la mujer de lo de Sodoma y Gomorra amén amén cuántos se acuerdan de eso mi pregunta es yo me preguntaba y leía por qué el señor convirtió a la mujer de lo en estatua de sal amén amén aleluya hay mucho significado hay mucho de que aprender en este corto en el 32 acordado de la mujer de lo significa mucho se lo puedo explicar de diferentes maneras amén usted se pregunta yo me preguntaba por qué la convirtió dios en en este en estatua de sal por qué amén aleluya esa es una pregunta quién ustedes saben hermanos por qué dice que porque volvió a ver atrás amén cuando cuando dios mandó a los ángeles este a Sodoma y Gomorra que la iba a destruir amén cuántos de todos ustedes saben esa historia yo sé muy poco amén aleluya tal vez a lo mejor ustedes saben más cuántos de ustedes saben que el señor iba a destruir esa ciudad amén amén aleluya y mandó a los ángeles le dijo a lo que le dijera que salieran de allí amén aleluya lo que yo puedo entender a lo mejor usted sabe más pero yo sé lo que yo puedo entender amén aleluya y qué pasó qué pasó me llama la atención dice acordados de la mujer del lobo amén entonces los ángeles le dijeron que salieran entonces vino y le dijo que saliera pero qué pasó por qué volvió a ver atrás si no tenía que volver a mirar atrás amén aleluya qué significa cuando Dios te da una promesa y te dice te voy a sacar de este lugar tienes que olvidarte de todo y salir pero si no tienes que pensar nada atrás de lo que has dejado amén aleluya pero qué pasó qué pasaría en la mente de ella amén que no quería dejar lo que lo que yo pienso esto no querría ella dejar lo que se movía dentro de Sodoma y Gomorra porque muchos sabemos toda la maldad que se movía por eso vino el castigo de Dios a ese lugar porque se movía de todo pecado toda maldad en este lugar amén aleluya qué pasaría como si Dios me dice oye o nos dice voy a ir hoy pero te voy a sacar de este lugar pero pero no vas a volver a voltear a ver atrás vengo yo y yo volteo a ver atrás tal vez podría ser porque no quiero dejar lo que he vivido adentro tal vez pueda puede explicar de diferentes maneras amén no solo lo que se vivía dentro lo mejor ella no quería dejar amén los recuerdos amén aleluya y a veces pasa amén aleluya en medio de la iglesia pasa déjame decirle que sí aleluya a veces a veces no queremos o los recuerdos vuelven a nuestra mente y a veces tal vez el enemigo pone este no quisiera regresar a lo de antes cómo me veré yo si me pusiera un pantalón qué será el enemigo te pone cosas en tu mente amén amén entonces qué significa que yo que yo tengo tal vez en la mente este de regresar atrás amén por qué querría yo regresar atrás amén aleluya pero qué pasa lo que pasa es que a veces tal vez tienen esos pensamientos amén aleluya tal vez tienen esos pensamientos porque a veces como le vuelvo a decir se ha enfriado nuestro corazón hemos dejado de buscar de Dios amén aleluya amén entonces yo me gozaba con esa parte porque digo yo este no tanto significaría de que de que ella no quería dejar todo lo que se movía ahí amén aleluya y es es difícil hermanos es difícil pero que Dios nos guarde amén aleluya entonces qué significa que cuando Dios le dice cuando Dios le da una promesa y Dios te saca tú tú tienes que dejar todo amén no vas a quedarte pensándole ay pero es que yo quisiera hacer esto lo que hacía antes por qué si Dios ya te sacó amén si Dios las estaba sacando para llevarlas a un lugar mejor amén entonces si Dios me llama a mí es porque me saca de un lugar es porque de la inundicia es porque él me va a llevar a otra dimensión amén porque tenemos que nosotros volver atrás pero a veces el enemigo hermanos pone tantas cosas que quiere minar nuestras mentes amén porque él sabe hermanos el enemigo sabe cómo usted y yo andamos amén aleluya amén él sabe y a veces él pone cosas en nuestras mentes y si usted no está bien parado si nosotros no estamos bien firmes con el Señor posiblemente vamos a caer hermanos lamentablemente posiblemente vamos a caer amén pero le doy gracias al Señor porque gloria a Dios por todo lo que estamos aquí pues que sigamos adelante amén anhelando cada día buscar de Dios gloria a Dios aleluya gloria al Señor gloria al Santo es Señor Jesús gloria a Dios gloria al Señor gloria al poderoso Jesús luego tenemos aquí vamos a continuar gloria al Señor gloria a Dios dice el 36 pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre amén sólo el Señor hermanos dice que sólo nuestro Padre sabe amén nadie de nosotros sabemos qué hora va a venir él por su pueblo dice el 37 más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hijo del hombre gloria al Señor dice porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró a la arca amén gloria al Señor así va a ser la venida del Señor amén así va a ser hermanos así va a ser gloria al Señor muchos van y así y así es porque muchos van dice que este va a ser como este como en el día de Noé amén gloria a Dios aleluya que el Señor le advirtió y tal vez le decía en ese tiempo este que el Señor iba a venir que se preparara y todo así es hoy en día usted le puede decir usted nosotros podemos hablarle de la palabra me entiende a alguien pero no creen amén entonces ahora el mundo usted anda y le habla a uno o cualquier persona de la palabra del Señor pero no no creen porque es que nadie sabe amén nadie sabe cuando el Señor va a venir por su pueblo amén aleluya por eso es hoy en día hermanos que cuando el Señor venga así va a ser cuando el venga hermanos va a ser todo destruido amén aleluya todos van a estar en diferentes lugares amén y ojalá que nosotros hermanos siempre estemos perseverando en el Señor amén que siempre estemos buscando del Señor amén porque va a ser duro cuando el Señor venga cuando la tribulación venga dice que va a ser bien duro dice que las estrellas del sol se oscurecerá amén aleluya y dice que muchos van a decir en aquel tiempo tal vez que les hablen de la palabra de Dios pero ya no va a ser ya no va a ser tiempo amén y muchos de nosotros a veces nosotros les hablamos de la palabra del Señor pero no quieren quieren andar en el mundo quieren los deleites del mundo amén pero gloria a Dios por nosotros que estamos acá gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios ahora el 38 gloria al Señor vaya comiendo el 38 dice porque como los días antes dice del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró en el arca y no y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre muchos hermanos no entendemos amén usted le puede hablar a cualquier persona hermanos y no entendemos hasta que hasta que venimos nosotros y nos pasan las cosas hasta ahí hasta ahí gloria al Señor amén aleluya gloria al Señor luego tenemos el 40 dice entonces estarán entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado seré no se pregunto me pregunto yo en esta hora le digo al Señor seré yo será mi esposo el que se va a ir no lo sabemos amén sabe que esta porción me encanta porque mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás yo en esta palabra a veces nosotros hermanos este decimos no pues hoy no voy a la iglesia pues que vaya mi esposo amén y no lo digo por usted lo digo antes por mí tal vez esta palabra en este día es para mí yo no lo sé pero eso antes amén este 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 como le diré como un pequeñito testimonio por decirlo así amén porque a veces así pásale ve tú luego voy yo como que pensamos que mi esposo o su esposa nos va a salvar mire que dice aquí uno dice que cuando dice que cuando él venga uno va a ser levantado y el otro se va a quedar amén gloria al señor entonces yo antes pensaba de esta manera yo decía este si mi esposo va está bien yo no voy al fin y al cabo que él va él ora por mí amén pero no me había dado cuenta de que esto es individual amén él no me va a salvar a mí yo no lo voy a salvar a él tu esposa no te va a salvar a ti amén porque esto es individual este es un trato entre tú y Dios amén el trato de mi esposo entre Dios él va a entregar esas cuentas amén aleluya y yo voy a yo tengo un trato entre el señor y mí entonces cada uno hermanos que significa que cada uno de nosotros tenemos que buscar del señor porque esto no es así que si mi esposo o yo lo voy a salvar a él no 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 en ese día no posiblemente hasta yo voy a ver que él se va imagínese o puede ser que yo me quede yo no lo sé entonces que tenemos que hacer buscar de Dios amén buscar como dice su palabra amén buscar me dice mientras pueda ser allá porque va a haber un tiempo que vamos a anhelar buscar de Dios va a haber un tiempo dice que las Biblias van a ser quitadas entonces porque no buscar hoy de Dios amén mire como están las bancas vacías porque será porque el amor de Dios en sus corazones se ha enfriado amén se ha enfriado entonces pero gloria a Dios y yo le doy gloria al señor por por los que estamos aquí y por los que no han venido pues también démosle gracias al señor y pidámosle que que otro día estén aquí y que y que ponga este anhelo en cada uno de ellos amén porque yo no soy alguien para decir porque no vinculamos sultanos no esa es cuenta que cada uno de nosotros vamos a dar amén nosotros nos toca nomás orar por cada uno de nosotros y por mis hermanos que se han quedado por los que no han venido amén porque aquí el único juez es el que está arriba amén gloria al señor aleluya gloria al señor ya le dimos el 40 entonces dice estarán dos dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo dice en un molino la una será tomada y la otra será dejada mire gloria al señor velar pues dice en el 42 velar pues porque no sabéis dice que hora ha de venir vuestro señor entonces hermanos que tenemos que hacer orar será que me tengo que quedar en la casa sentada no que dice dice que tengo que velar y orarme para cuando el venga ojalá nos haya así buscando cada día pero saber esto que si el padre de familia supiese a que hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar dice su casa amén claro que si gloria al señor si nosotros sabemos que hora va a llegar el ladrón no dejaríamos que llegue amén igualmente si nosotros si yo supiera miren si todo el mundo o muchos de nosotros supiéramos solo imagínense si supiéramos que el señor viene hoy esto se llenaría es más no cabería amén porque todos correríamos amén todos correríamos porque sabemos que el señor viene ahora amén entonces que tenemos que hacerle estar siempre orando en el señor amén no importa lo que venga a nuestras vidas no importa las tribulaciones que vengan a nuestros corazones y a nuestras vidas amén porque tribulaciones y problemas siempre vienen pero eso que no nos quite el anhelo de seguir adelante amén porque el enemigo eso es lo que quiere que cualquier problema que venga a nuestras vidas que nos quedemos sentados amén lo que el señor no el señor quiere que sigamos adelante que sigamos velando que sigamos orando eso es lo que el quiere amén el enemigo quiere destruirlos el enemigo no quiere que nosotros estemos aquí amén aleluya el no quiere o el cuando ve algún problema en nuestras casas o lo que sea déjeme decirle él está feliz amén pero nosotros no tenemos que dar ese lugar amén tenemos que orarle al señor que sea él fortaleciéndolo cada día gloria al señor gloria a dios así es hermanos que no nos pase como dicen como lo que le sucedió a la mujer de lo amén aquí escribí algo yo gloria al señor gloria a dios dice la esposa de lo dice desobedeció dice el claro mandamiento del señor y la razón de su desobediencia fue su amor por el mundo amén gloria a dios él es lo que le estaba diciendo al principio amén gloria al señor lo que el señor lo que el señor jesús está diciendo en el contexto de su enseñanza es la enseñanza que dios nos ha permitido traer esta hora de su enseñanza es que la mujer de lo miró atrás porque quiso regresar a casa amén gloria al señor amén aleluya cuando el señor nos llama hermanos tenemos que seguir las instrucciones de él amén no tenemos hermanos que acordarnos de todo lo que hemos dejado atrás amén porque cuando el señor nos llama significa que dice que tenemos que seguirlo amén y que dice que tenemos que dejarlo todo amén y que significa todo que significa todo todo es todo no dice déjala el señor no me está diciendo a mí deja la mitad del mundo y la otra la agarra si te vienes a mí no me dice eso amén a mí me dice la palabra de que tenemos que dejarlo todo amén amén entonces que pasaba con la mujer de lo o que pasa a veces amén en nuestros corazones digo yo que pasa que está pasando en nuestros corazones amén que pasa en el pueblo de dios amén a la lucha que está pasando amén pero a veces nuestros mentes están lejos de buscar de dios está está lejos amén a la lucha como dices la que la palabra es dice que es cortante como un espada amén la palabra es dura hermanos pero es la realidad que está pasando que está pasando en nuestras vidas por qué hemos dejado ese primer amor por qué por qué no estamos hermanos acá por qué la iglesia está vacía es bien raro siempre hay un por qué verdad por qué yo me pregunto por qué yo me pregunto por qué le digo al señor por qué simplemente porque hemos dejado ese primer amor amén hemos dejado ese deseo de anhelar de dios amén sí porque a veces nuestros pensamientos hermanos están en otro rumbo amén y cuando tus pensamientos están en otro lado hermanos cuando no están en lo que uno quiere que esté en nuestra mente eso va a pasar amén eso va a pasar pero pero en esta hora yo le insto que sigamos adelante amén que sigamos que sigamos anhelando la presencia del señor amén que sigamos que no nos pase como la mujer del hombre amén cuando dios te saca no mires atrás amén no pienses lo que antes yo no puedo pensar lo que yo antes hacía amén no porque dios ya me sacó de ahí porque yo tengo que estar pensando como yo me vestía antes porque yo tengo que estar pensando ay cómo me viera si yo hubiera hecho lo que yo hacía antes no no porque yo ya eso dios ya me lo quitó amén porque yo tengo que regresar a las cosas del mundo si yo ya no soy del mundo estamos en el mundo dice pero ya no ya no permanecemos ahí amén gloria a dios aleluya gloria a dios gloria al señor aleluya gloria a dios tal vez para nadie para nadie sea fácil dejarlo todo para seguir a jesús pero él demanda a que a que dejemos todo para seguirle gloria al señor para seguirle dice gloria a dios así es hermanos el señor quiere que dejemos todo mire no es fácil amén no es fácil aleluya pero tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo tenemos que dejarlo todo porque el señor quiere que dejemos todo amén aleluya que nos que nos quitemos que nos deshagamos de todo que nuestra mente simplemente esté en buscarle a él amén todo lo todo lo del mundo dice en ese tiempo en ese tiempo podrían ser cosas materiales tal vez a lo que se vive dice dentro del mundo dice gloria al señor amén la palabra es bien clara hermanos aquí dice de que este tenemos que seguir y dejarlo todo gloria a dios aleluya amén gloria al señor volvemos hermanos aquí regresamos acá mismo gloria al señor gloria a dios aleluya gloria al señor por tanto también vosotros están preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensé y dice quien es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo gloria al señor aleluya el señor nos ha dado el alimento a tiempo la palabra como hoy este día ha sido ha sido puesta amén aleluya el que quiera seguirla la va a seguir y el que no no la va a seguir aleluya su palabra como dice es a tiempo como dice es a tiempo afuera a tiempo y afuera de tiempo amén aleluya la palabra hoy este día es para nosotros amén gloria a dios aleluya quien es pues el siervo fiel prudente el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo es como una pregunta bien aventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así gloria a dios bien aventurados gloria a dios aleluya ojalá el señor cuando venga nos halle así amén que bonito fuera que el señor viniera en esta hora amén que gloriosos va a ser cuando el señor venga amén aleluya a recoger a sus escogidos cuando venga por su iglesia amén aleluya que bonito ha de ser verdad hermanos pero es un pago es un precio que tenemos que pagar bien grande amén que dice que solo el que persevera y llegue hasta el fin ese va a ser salvo amén gloria pero tenemos la esperanza y la fe nosotros vamos a ser salvos amén gloria a dios aleluya gloria a dios luego tenemos el cuarenta y siete de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré pero si aquel siervo malo digere en su corazón mi señor tarda en venir y y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos oh mire vendrá el señor dice de que el siervo el día que este no espere y a la hora que no sabe dice luego dice el cincuenta y uno y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes porque esperar amén porque tenemos que esperar amén aleluya si es el tiempo amén si es el tiempo de buscar de la presencia del señor porque dice que en este tiempo cuando el venga va a ser el lloro y el crujir de dientes amén aleluya vamos a a veces les hablamos de la palabra del señor y no quieren gloria a dios aleluya es duro verdad hermanos amén es dura la palabra del señor y pero yo le pido al señor que nos ayude y nos guarde siempre amén sobre todo que nos guarde y que la presencia del señor nunca se parte de nuestros corazones que no importa hermanos venga lo que venga pero nosotros tenemos que seguir adelante terminar la carrera no tenemos que parar tenemos que continuar amén aleluya gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya luego tengo en marcos trece treinta y dos gloria a dios gloria al señor gloria a dios aleluya trece treinta y dos amén pero de aquel día y de la hora dice nadie sabe ni aun los ángeles que están en el cielo dice ni aun los ángeles que están en el cielo dice ahí el hijo y ni el hijo sino el padre amén miren lo que dice aquí o sea hermanos que nadie sabe la hora amén solo el padre amén solo el padre y nuestro dios es el único que sabe la hora y el tiempo que van a suceder las cosas simplemente nosotros tenemos que que anhelar buscar estar preparados para cuando el venga por su pueblo que nos encuentre ojalá así velando amén gloria al señor gloria a dios aleluya mancos trece treinta y seis para que cuando venga de repente dice no os halle durmiendo gloria a dios aleluya que tenemos que hacer para cuando el señor venga y no nos halle durmiendo estar firme orando perseverando amén aleluya anhelando esa presencia cada día amén amén llenándolo de la palabra amén como le digo no importa lo que venga cuando cuando las pruebas vengan a nuestras vidas es cuando más nosotros tenemos que buscar de dios no nos tenemos que echar a llorar porque para eso dice dios que está él para guardarlos y ayudarnos amén aleluya gloria al señor aleluya gloria a dios a veces hermanos se nos hace a veces no es fácil hermanos estar en este lugar amén lo que le estoy diciendo no es fácil a veces las pruebas vienen a tu vida y a mi vida pensará usted que fue fácil estar para mí este día aquí no lo fue pero solo dios me pudo dar esas fuerzas amén amén puedes pasar todas las tribulaciones que estés pasando amén amén pero dios al final del túnel te saca y ves esa luz porque el enemigo eso es lo que quiere amén y sabe lo que pasa cuando tú y yo dejamos de buscar de dios amén yo no le voy a decir que usted ha dejado de buscar de dios no usted lo sabe y yo lo sé amén porque yo no estoy aquí para criticar a nadie pero cuando hay una baja en nuestras vidas amén el enemigo sabe cómo llegarte amén y viene entonces es cuando vienen esas pruebas y esos problemas en tu vida amén cuando el hermano Wense me dice a mí que traiga la palabra no importa lo que tú estés pasando pero tú tienes que tener ese valor y esa fuerza esa coraza de decirle amén yo puedo cómo puedes decirle tú al señor o al hermano si puedes cuando cuando tú estás pasando problemas cuando tu corazón está quebrantado amén como puedes pero ahí es cuando tú derrotas al enemigo amén porque yo le dije cómo cómo yo voy a dar esta palabra si ni siquiera yo puedo llevar con todo este problema que tengo encima amén y no me daba y no me daba y no me daba yo en serio le digo yo no hallaba ni qué buscarle y le daba por un lado y por otro amén pero en ese rato amén a la lucha yo le podía haber dicho a mi hermano no hermano güey si sabe que yo tengo problemas yo no puedo amén pero a mí un día Dios me dijo y me levantó y me dijo que él me iba a dar una promesa que no importa lo que yo estuviera pasando pero que yo nunca iba a decir no puedo amén no importa aunque yo esté por el piso pero es él el que me va a levantar amén porque yo le dije al señor déjame decirle que dije yo será que voy a poder como dudé al principio pero en el mismo para decirle al hermano no yo le dije sí sí puedo pero dentro de mi corazón será que voy a poder dije yo amén aleluya será que voy a poder con todo lo que está pasando aleluya pero en el mismo momento el señor me contestó y me dijo tú puedes amén porque el diablo lo que quiere es que tú te quedes sentado amén porque si los problemas están pasando en tu vida y tú dices no pues no puedo el enemigo se va a reír de mí amén porque el enemigo lo que quiere es tenerte bajo el piso bajo la cola de él amén y no dice que cuando las pruebas vengan tú tienes que ser más fuerte amén amén que no importa por lo que estés pasando amén aleluya porque yo no gano nada con quedarme sentado amén lo que voy a ganar es que el enemigo se burle de mí hubo un tiempo que el enemigo se burlaba de mí pero yo le dije tú no te vas a burlar de mí aleluya amén porque yo voy a ser fuerte yo no sé de dónde voy a sacar las palabras para pararme enfrente pero yo voy a llevar tu palabra amén yo lo voy a decir no puedo amén porque yo sé que las tribulaciones y los problemas que en mi vida están pasando yo sé yo no lo puedo solucionar pero Dios me dice que le deje todo en sus manos amén amén no me voy a derrotar porque el Señor nos ha hecho fuertes amén amén tenemos que ser fuertes como le digo no importa por lo que estés pasando los problemas nosotros los vemos grandes pero el Señor los ve pequeños amén amén y en esta hora yo me siento contenta amén yo me siento contenta porque pude superar esto amén como le digo es el Señor el que va a arreglar nuestros problemas amén porque es el Señor el que puede nosotros solo tenemos que rendirlos y pedirle al Señor que nos ayude amén gloria a Dios que nos guarde que guarde nuestros matrimonios amén porque no es fácil el enemigo lo que quiere es destruir porque cuando él ve tal vez que una que tal vez en los matrimonios que alguien o no sé de diferente manera el enemigo mira detalles y todo él quiere terminar todo amén si me entiende pero pero no tiene que ser así ahí es cuando nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor amén a la lucha porque tal vez él dice no estos no van a poder con algún problema que tengan ellos no van a poder amén ya ya voy a ya voy a hacer que caigan pero no va a ser así amén porque Dios nos ha dado una promesa aleluya y yo creo en él y si yo pude estar este día aquí yo lo creo que Dios así va a ser amén porque como le vuelvo a repetir podría haber dicho yo no no lo puedo hacer amén pero yo pero hay un agradecimiento porque tiene que haber un agradecimiento entre usted y Dios amén porque aquí el detalle depende como tú estés agradecido con Dios pero a veces es de que nosotros a veces es que Dios hace todo por ti pero tú no haces nada amén a veces Dios te saca de donde sea pero a ti te vale tú no haces nada amén aleluya por eso a mí no me importa por lo que esté pasando yo nunca voy a decir que no puedo porque cuando tú vienes a este y te paras a este lugar yo no traigo nada bueno que dar pero cuando yo vengo aquí Dios me dice yo te voy a dar palabra amén yo te voy a dar esa palabra no importa como usted esté derrotada pero yo te voy a levantar aleluya solo Dios conoce nuestros corazones amén y si yo le digo este día que seamos fuertes que seamos fuertes porque Dios nos ha mandado a que seamos fuertes amén aleluya que prediquemos la palabra pero a veces nos dicen a veces nos dicen lamentablemente vas a hacer esto vas a hacer el otro y decimos no no puedo no puedo es que no hay un agradecimiento ante Dios amén tú no tienes que decir que no puedes tú aunque estés pisoteado o derrotado tú tienes que decir al Señor aleluya Señor aquí estoy para dar tu palabra amén amén gloria a Dios no importa como estemos le vuelvo y le repito no importa qué situación estés viviendo qué situación yo estoy viviendo amén yo no conozco tus problemas tus situaciones Dios es el único que conoce y Él es el que conoce todas nuestras angustias y nuestros problemas amén pero qué tenemos que hacer seguir adelante amén gloria a Dios aleluya tenemos que seguir adelante gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor aleluya ahorita terminamos hermanos nomás le leo un pedacito que escribí aquí dice note que Cristo compara el escenario de lo que causará que uno sea tomado y el otro dejado a lo que sucedió con la esposa de Ló un desastre natural enviado por Dios para castigar a los inmorales Sodoma y Gomorra fue lo que causó la muerte de la esposa de Ló es lo mismo que sucederá durante la gran tribulación de Dios enviará plagas terremotos y etcétera para castigar a los que quieran rechazar a Cristo y el evangelio verdadero amén aleluya y ya hermanos dice que vendrán terremotos guerras y todo amén y todo eso ya está pasando todas estas plagas mire todo lo que se están inventando de estas plagas y todo entonces que significa que ya estamos viviendo los últimos tiempos no más que no sabemos la hora amén no lo sabemos aleluya pero en esta hora hermanos yo les insto a que sigamos adelante amén que sigamos adelante buscando del Señor amén aleluya es el único que nos va a dar esa paz que necesitamos en nuestros corazones amén que sigamos adelante que no demos un paso atrás amén que no nos pase como la mujer de lo amén que no que no regresemos atrás que de Dios nos haya sacado que no anhelemos hermanos lo que es del mundo amén porque Dios ya te sacó de ahí amén no tenemos por qué regresar atrás y en esta hora yo pues le doy gracias al Señor por este poco tiempo que Él me permitió estar en este lugar amén y por la palabra y espero que que sea una un poco de esta palabra pues que se nos haya quedado ¿verdad? y no solo que se nos haya quedado sino que también este la podamos poner por obra amén amén y que sigamos buscando y anhelando siempre la búsqueda espiritual en Dios amén 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 señores si oramos gracias Señor te doy las gracias Señor en esta hora Padre Santo por tu preciosa Señor palabra en esta tarde Señor Jesús yo te pido Señor que nos guardes cada día guarda nuestros matrimonios Señor guarda cada familia Padre Santo tal vez Señor nuestros matrimonios no están Señor Jesús pero mañana otro día van a estar Señor guárdelo cada uno a las esposas que no han venido de los esposos que están aquí y aunque no han venido Señor yo te pido por cada una de ellos Señor que pongas en sus corazones de estar en este lugar de anhelarte de tu presencia Padre Santo de buscar cada día Padre Santo gracias Dios te doy en esta hora Padre Santo y te pido que nos llenen de fortaleza Padre Santo que cuiden nuestros hijos Padre Santo que los cuiden nuestros hijos Señor Jesús yo te pido Padre Santo cuiden nuestras familias Padre Santo nuestros esposos Señor en esos trabajos Señor guárdelos Padre Santo y que nada ni nada nos pueda apartar de tus caminos no importa las tribulaciones Señor que estemos pasando Padre pero en tu fuerza Señor lo vamos a poder Señor Jesús gracias Padre Santo por este tiempo que me has permitido estar mañana yo no lo sé Señor ahora yo te doy las gracias que estoy aquí con mis hermanos en tu casa Señor compartiendo tu precioso mensaje Padre Santo tal vez no fue Señor gran mensaje que tal vez ellos esperaban poderoso pero fue Señor el mensaje que tú quisiste que diera Señor Jesús en esta hora Padre Santo oh Señor yo te doy las gracias Padre Santo Jesús porque nos guardas hasta este día Padre Santo oh Señor cuán glorioso es Padre es necesario Señor que vengamos a adorarte Padre Santo Jesús porque hoy en día Padre se nos hace difícil Señor orarte Padre en esta hora Padre Santo Jesús te pido que nos guardes Señor Jesús que pongas ese deseo en nuestros corazones Padre Santo y anhelar Padre tu presencia Padre si ese primer amor Señor se ha quedado en nuestros corazones Padre te pido Señor que cada uno de nosotros Padre Santo que podamos anhelar Señor ese primer amor Padre Santo esa búsqueda espiritual como antes Padre deseamos estar en este lugar Padre Santo Jesús que en esta hora Padre nos podamos Señor meter cada día contigo Padre de Señor cada día tener una intimidad contigo platicar contigo Padre Santo que está pasando Señor hoy en día con tu pueblo Padre Santo Jesús que no hay un deseo de alabarte Padre Santo el Espíritu Señor está triste Padre porque nosotros ya anhelamos Señor llenamos de esa presencia Padre Santo en esta hora poderoso oh Espíritu Santo Padre llenas de nuestros corazones Padre que ese deseo Señor pueda fluir cada día en nuestros corazones Padre Santo Jesús que cada día podamos venir con un corazón contigo humillado a este lugar Padre Santo sobre todo Padre que anhelemos esa presencia ese deseo ese anhelo de buscar cada día de tu presencia Padre Santo nos hemos alejado tal vez de ti Padre pero tú nunca te has alejado de nosotros Padre es el hombre que se aleja Padre por la maldad que se ha dado cada día Padre afuera Señor Jesús yo te pido Padre Santo que nos guardes Padre y que anhelemos Padre si alguno Señor entre nosotros Señor Jesús estar triste Padre ha dejado ese primer amor en esta hora dile que te ayude dile que te dé fuerzas para seguir adelante oh Señor en tu matrimonio poderoso Jesús Jesús que nos guarde Padre Santo dile en esta hora abre tu corazón y dile Señor yo he dejado de buscarte Padre yo he buscado de anhelar de tu presencia Padre Santo dile que estás aquí dile que te humilles en esta hora para que te bendiga y vuelvas a ese camino que estabas en esta hora Padre vuelvas a ese deseo como antes Padre Santo que anhelabas que te desgarraba de tu corazón decirle Señor en esta hora yo te amo Señor yo te amo porque no puedes decirle en esta hora que le amas que le has fallado poderoso Jesús porque le fallamos Padre Santo yo en esta hora le pido perdón al Señor y le digo ayúdenos Señor Jesús guárdenos Padre Santo llene Señor ese anhelo en nuestros corazones Padre Santo porque es necesario que pongamos nosotros en esta hora y le pidamos al Señor que nos guarde que nos dé ese anhelo Padre Santo ese deseo Padre Santo oh Padre Santo de estar en este lugar poderoso Jesús llena Señor esos corazones de mis hermanos Padre Santo yo desconozco Señor cual sea su motivo Padre Santo se han dejado de buscarte Padre han dejado Señor de alabarte Padre en esta hora dile que te guarde y que te ayude Padre Santo que te dé esta fuerza que antes tenía oh Señor esa fuerza Padre que no te importaba quien estuviera a tu lado tú medías y te anhelabas te regarrabas tu alma anhelando de tu presencia Padre oh Señor gracias yo te doy en esta hora Padre Santo Jesús gracias Padre Santo necesitamos esta oración Padre necesitamos adorarte Padre Santo necesitamos Señor entregarte nuestros corazones Padre Santo tal vez eso es lo que tú quieres Señor que nos humillemos Padre Santo que no importa por qué estemos pasando tal vez hemos fallado pero en esta hora tal vez has fallado pero en esta hora Dios te dice oh te perdono ven a mí te dice dice el Señor en esta hora has dejado de buscarme dice oh pero es el tiempo de que te humille dice el Señor en esta hora oh Santo eres Padre estoy aquí dice el Señor solo estoy dice aquí a las puertas dice alabia que puede dice el Santo porque has dejado de buscarme dice hay un enfriamiento en la iglesia dice el Santo en esta hora Espíritu de Dios mi alma nega de tu presencia Padre Santo Jesús gracias yo te doy en esta hora Padre Santo te pido que de fuerzas han caído Padre Santo Jesús en esta hora Padre guarda a nuestros hijos Padre Santo cúbrelos con tu manto precioso Padre cada uno de nuestros hijos cada uno por nombre Padre a los hijos de mis hermanos Padre Santo guárdalos Padre Santo guárdalos cada día y que tu presencia Señor nunca se aparta de nuestros corazones Padre que este anhelo siempre esté en nuestros corazones porque es necesario Padre que te anhelemos cada día Padre Santo Jesús gracias yo te doy Padre Santo y que busquemos cada día de tu presencia Padre porque tú estás ahí Señor somos nosotros los que nos alejamos Padre Santo oh Señor cuán gloriosa es Señor es tu palabra Padre Santo oh Espíritu Santo gracias Señor gracias por tu presencia glorioso Señor gracias Padre porque este día nos has ayudado has llenado Padre has llenado esas vasijas vacías Padre esos corazones sedientos Padre los has llenado poderoso Jesús gracias Padre gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Dios les bendiga Aleluya gracias